Pastrana lanza grave alerta sobre el gobierno Petro. Habla de abuso de poder y dictaduras tras hundimiento de Reforma a la Salud. Después de siete horas de debate e impedimentos, los senadores sometieron a votación la ponencia de archivos de la Reforma a la Salud. El expresidente Andrés Pastrana se pronunció frente a la polémica Reforma a la Salud y envió un contundente mensaje al presidente Gustavo Petro y sus ministros, luego de que la Comisión Séptima hundiera el proyecto este miércoles 3 de abril. Pastrana habló de dictaduras y abuso de poder, alertando que, si el presidente mete a la fuerza la reforma, estaría remitiendo contra el Código Penal. Si Gustavo Petro y sus ministros pretenden imponer a la fuerza una reforma archivada por el legislativo, entran de lleno en el campo del Código Penal, violan la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos. El abuso de poder y el rompimiento de la separación de poderes son la antesala de las dictaduras", señaló Pastrana en su cuenta de equis. Después de siete horas de debates e impedimentos, los senadores sometieron a votación la ponencia de archivo de la Reforma a la Salud. Tal como estaba previsto, la iniciativa terminó hundida. Nueve de 14 senadores votaron por el archivo de la iniciativa, que redactó inicialmente la ex ministra de Salud Carolina Corche, que terminó en manos de su sucesor, Guillermo Alfonso Jaramillo. La reforma lamentablemente dividió al país y generó dos bandos, los buenos y los malos, y cuando se habla de salud debería haber este tipo de divisiones, argumento no adoptado cuando sustentó el archivo.